¿Por qué son los elefantes los animales terrestres más grandes sobre la Tierra? A simple vista, esta pareciera una pregunta vaga, vacía e incluso abstracta. Pero con el paso del tiempo, la ciencia ha logrado determinar con precisión los factores ecológicos y evolutivos clave que le confieren a este animal su colosal tamaño y éxito como especie. Para comprender mejor la respuesta a esta pregunta, es necesario analizar la interacción de los elefantes con los primeros herbívoros de gran tamaño en la historia del planeta. Podría parecer que lo que te cuento a continuación no guarda relación alguna con el tema central del video, pero conforme transcurra, irás atando cabos. Esta historia tiene tres personajes principales. Todo comienza en África, con los antecesores del caballo, es decir, nuestro personaje número uno, los perocidáctilos. Estos se desarrollaron en la escala temporal del Paleoceno Tardío, hace unos 58 millones de años. En resumidas cuentas, este grupo animal se mantuvo dominando en la cima de los grandes herbívoros hasta que apareció nuestro segundo personaje, predecesor de los antílopes, el grupo de los artiodáctilos rumiantes. Hace unos 46 millones de años, en el Leoceno Medio. Pero, ¿qué tienen que ver estos dos personajes con el tamaño de los elefantes? Bien, estos dos grupos animales eran los herbívoros dominantes y tendían a desplazar a la competencia. Mientras que los perisodáctilos se alimentaban de una amplia variedad de vegetales, de donde extraían la parte más gruesa, los artiodáctilos rumiantes se alimentaban de una diversidad más limitada y extraían las partes más blandas de las plantas. Por cuestiones evolutivas, ahora el grupo dominante de herbívoros no eran los perisodáctilos, sino los artiodáctilos rumiantes. Otros herbívoros no tenían oportunidad contra ellos. Los artiodáctilos rumiantes se desarrollaron con éxito al final del Mioceno, colonizando cada vez más nichos ecológicos. Todo era miel sobre hojuelas para ellos, hasta que apareció nuestro tercer y último personaje, los probocidios, es decir, los ancestros más primitivos de los elefantes actuales. Estos probocidios incluyen a la familia Elefantidae y aparecieron en el Paleoceno tardío. Con Elefantidae, cabe resaltar, me refiero a la familia de los elefantes. Ahora viene lo más interesante. Los miembros de la familia Elefantidae se alimentaban de plantas que para los artiodáctilos rumiantes eran imposibles de comer por ser demasiado gruesas. Ahora, su competencia directa no eran los artiodáctilos rumiantes, sino herbívoros menos abundantes, pero más grandes que los rumiantes, los perisodáctilos. Para subir a la cima de los grandes herbívoros, los Elefantidae necesitaban algo más. Las diferencias en el ritmo del metabolismo en el sistema digestivo de los elefantes les permitía comer las partes menos nutritivas de los vegetales, aquellas que no podían digerir los pequeños herbívoros. Estas características sin dudas le daban a Elefantidae una ventaja sobre toda la competencia en la carrera evolutiva. Gracias a la fuerte presión selectiva, los Elefantidae incrementaron su tamaño corporal para reducir la competencia con los perisodáctilos. Ahora las piezas comienzan a encajar. Analizando esta situación, se concluye que, si como otros herbívoros, los elefantes se alimentaran de las partes más nutritivas, como los brotes y las frutas, su éxito como especie a largo plazo se vería en problema, ya que estos brotes y frutos se encontrarían disponibles solo en determinadas temporadas. Y aún estando disponibles, pueden ser escasos y dispersos. Los elefantes encontraron la clave comiendo las plantas más gruesas, que a su vez son las más abundantes, tanto de manera geográfica como durante las diferentes estaciones del año. Al poder comer las partes leñosas de los árboles y matorrales, reducían drásticamente la disputa por comida con otros animales. De este modo, podrían nutrirse de una fuente a la que no tenían acceso a otros herbívoros. Además, tenían disponibles para comer las partes nutritivas de las plantas, como los frutos y los brotes. En conclusión, el sistema digestivo de los elefantes como estrategia evolutiva les permitió, por lo tanto, esta universalidad, trayendo como consecuencia directa su desarrollo en una amplia variedad de hábitats. En la cumbre de su desarrollo, los elefantes de hoy y los extintos se expandieron por todo el planeta, a excepción de Australia, Nueva Zelanda y la Antártida. Ocupaban una gran variedad de hábitats, desde desiertos hasta bosques en todo su territorio. Todo esto unido a su característica más notable, que es la evolución de su gran masa corporal. Gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!